Esto es más que increíble. Yo fui gerente de Casa Tía, donde este enfermito del que ustedes hablan trabajó un tiempo. Como siempre tenía algún problema con los clientes, se lo tuvo que echar. Cuando le digo... Perdón. ¿Alguien más conoce a Gabriel Pasternak aquí? Sí, sí. Sí, yo lo conozco. ¿Por qué? ¿Por qué están en este avión? ¿Ustedes sacaron los pasajes? No. Trabajo en una inmobiliaria y me lo mandaron para que fuera a ver unos campos que están en oferta. A mí me citaron a una reunión con el ministro de Turismo. Lo sacaron ellos. Yo me lo gané en un sorteo. No se podía cambiar la fecha. O viajaba hoy o nada. Gabriel Pasternak es el comisario de a bordo de este vuelo. Hicimos el training juntos. Éramos amigos. Después me invitó a salir y cuando le dije que no, se empezó a poner. No, no importa eso ahora. Apenas despegamos fue a llevar cafés a la cabina. La puerta está cerrada con llave. Los pilotos no contestan. Está bien sentenados. No sé qué. ¡Para! ¡Para la periodona! Yo lo engañé con su único amigo. Con él. Gabriel, Gabriel, ¿estás ahí? Soy Víctor. Víctor Jensen. Habla conmigo, por favor. ¿Usted quién es? Fui su psiquiatra durante años. En algún momento aumenté demasiado la sesión. Se ofendió y no vino más. Abril, Abril, escúchame. Vos no tenés la culpa de nada. Vos sos la víctima de esta situación. Te lo digo lisa y llanamente. Los que te arruinaron la vida fueron tus padres. Desde que naciste te exigen demasiado. Depositaron en vos todas sus frustraciones. Ellos son los responsables de tu sufrimiento. Nosotros acá, Gabriel, no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver.